La Asociación de Vecinos organizó el pasado fin de semana una tarde de juegos y chocolatada infantil. La población infantil de la parroquia de Arguelles podrá disfrutar todos los viernes tarde de las actividades que organizan para ellos la Asociación de Vecinos en las antiguas escuelas. Además, esta misma asociación está organizando la próxima noche de San Juan y la Corderada del 4 de julio. Bueno, pues las actividades fueron las primeras que hicimos este año en el 2010. Fuimos a Galicia, estuvimos tres días. Y luego ahora, pues quisimos hacer como algo novedad este año, pues para los niños de la parroquia, que vino mucha gente nueva. Y entonces, para que los niños sepan dónde tienen dónde jugar y poder hacer actividades. Entonces, hicimos una fiesta infantil para los niños, que es hoy, con chocolate y churros también. Y el mago y payaso fue delante. Y después tenemos la hoguera de San Juan, el día 23, que hay un pincheo también. Y luego la hoguera, tenemos también orquesta con caimada y demás. Luego tenemos el 4 de julio, tenemos la Corderada, que venimos todos a comer unos corderos a la estaca y langostinos para adelante. Y hacemos también el arroz con leche y vinos, chupitos y demás. Y luego también hay orquesta. Y luego, bueno, vendrá el amaguestu, también hacemos amaguestu. Este año, no sé, queríamos hacer como algo novedad, para que no se pierdan las cosas de las parroquias rurales. Pues como una esfolaza o algo así, pues hay una persona que en el pueblo que tiene una ganadería y tiene bastante, pues maíz y faves y eso, bueno, los faves los tiene mucha gente. Pero quiero decir que con maíz también. Y entonces, pues a lo mejor aquí vamos a hacer una esfolaza y habrá premios también, porque a ver a los hombres de aquellos, si queda alguno de los de antes, que sepan enrestrar. Y pues posiblemente haya un concurso del que mejor enrestre o a ver lo que se puede hacer, porque mucha gente ya, de la gente mayor, falta y los jóvenes no sé si sabrán o no. Vamos, queremos saber las novedades de la gente joven, a ver si sabe aquello de antiguo. Luego tenemos concurso de tortillas también, bollos preñaos. Y ese día hacemos el amagüesto también, también tenemos baile y demás. Y bueno, luego actividades tenemos, los niños tienen juegos a los viernes, tienen juegos, ellos se reúnen aquí. Luego tenemos baile de salón y bueno, tenemos que hacer unos cursos de cocina y más actividades que puedan surgir así. Bueno, el festival de Navidad también tenemos. Por la Navidad, pues hacemos en el salón parroquial, hacemos un festival y hacemos también socio de NOR a una persona que colabore o que participe y que nosotros estemos ahí y ella esté dispuesta siempre a colaborar con la parroquia o con lo que sea.